Hola a todos, les habla Aníbal Santaella y esta es la pizarra de Bitcoin, una serie de videos para descubrir Bitcoin. Unidades de monedas de Bitcoin. Un Bitcoin es igual a 100 millones de satoshis. Un satoshi es igual a una centésima millonésima parte de Bitcoin. Debajo del capó de Bitcoin, es decir, en el interior del protocolo, todas las cantidades de monedas se denominan en satoshis antes de convertirse en Bitcoin para la visualización de los usuarios. Las interfaces de usuarios, aplicaciones, hacen dicha conversión. Un Bitcoin es igual a 100 millones de satoshis. Medio Bitcoin, 0,5 Bitcoin, es igual a 50 millones de satoshis. Un cuarto de Bitcoin, 0,25 Bitcoin, es igual a 25 millones de satoshis. Un octavo de Bitcoin, 0,125 Bitcoin, es igual a 12 millones 500 mil satoshis. Un décimo de Bitcoin, 0,10 Bitcoin, es igual a 10 millones de satoshis. Así llegamos hasta una centésima millonésima parte de Bitcoin. 0,0000001 Bitcoin es igual a un satoshi. Puntos claves para llevar. Los satoshis son altamente acumulables. Los Bitcoins son altamente divisibles. Es posible poseer solo una fracción de Bitcoin. La divisibilidad es una característica esencial del dinero. Es la propiedad de poder dividirse en pequeñas partes con facilidad sin que pierda su valor, para que su valor pueda aproximarse al de cualquier mercancía.